Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema y vamos a abordar un tema que estoy seguro que les va a encantar, porque Modestia Aparte es la primera vez que se aborda este tema en un curso de esta naturaleza. ¿Por qué no se había abordado bajo esta óptica en otros lados? No tengo una idea, pero qué bueno. Y es que precisamente a partir de 2020 a la autoridad se le ocurrió la brillante idea de implementar un sistema quizá por la pandemia, quizá por otras razones, bueno, dentro de otras tantas inconsistencias que se han llevado a cabo particularmente en 2020 y que le llaman revisión profunda. Y bueno, pues vamos a ver y vamos a señalar de manera puntual, exacta, si es ilegal o no, si es inconstitucional o si es inconvencional y cuál es la forma a través de la cual se puede defender el contribuyente, pero también en dónde están, qué tal, bienvenido, en dónde están esas inconsistencias, en dónde están esas irregularidades, se incurren en actos de arbitrariedad, pues lo vamos a ver puntualmente. En este tenor entonces empezaríamos hablando de un punto fundamental. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia, pues ya desde hace algunos años ha referido, ha establecido cuál es la diferencia entre los actos de gestión y las facultades de comprobación. Dicho de otra manera, la Suprema Corte de Justicia, de una forma muy exacta, muy puntual, nos ha indicado que solamente la autoridad fiscal, la autoridad fiscalizadora, tiene facultades para llevar a cabo dos tipos de actos, facultades de gestión o facultades de comprobación. Como dijera algún alumno en el doctorado y se me hizo muy… Ah, sí, adelante, perdón. La pregunta que está hablando de la Suprema Corte. ¿Cuál es su opinión con respecto al día de ayer? Declaró inconstitucional la prisión oficiosa, ¿no?, a los delitos fiscales. Bueno, pues qué bueno que llevan las preguntas tan rápido y le agradezco mucho. No, porque tocamos el tema ahorita de la Suprema. No, pero por supuesto que lo vamos a ver. ¿Me recuerda su nombre? Valentín Sion. Don señor Valentín, gracias por su intervención oportuna e inmediata. Y este tema verdaderamente vale mucho la pena, y perdón que haga un paréntesis en lo que estamos señalando, porque déjenles comento que tuve la oportunidad de que me invitara Thomson Reuters a participar en una obra, y la obra que les propuse y que afortunadamente tuvo a bien publicar se llama Inconsistencias legales de la reforma penal fiscal. Esta reforma, haciendo nada más una referencia a esta reforma, entra en vigor en 2020. Y vean qué terrible implicó la reforma de cinco leyes. Código Fiscal de la Federación, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional y Código Penal Federal. Nada más. Además de la creación de una nueva ley que se llama Ley Nacional de Extinción de Dominio, que si bien es cierto ya existía antes, crea una nueva en 2019 y de pilón en 2019 también se reforma con todo y las referencias que en su momento había indicado las voces que había alzado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que precisamente la reforma al artículo 19 era inconvencional. Esta palabra que nos suena muy poco común quizá, la inconvencionalidad, la creó el gran maestro Sergio García Ramírez, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace algunos años y él fue el que acuñó esta palabra, inconvencional, es decir, aquellas resoluciones o leyes que van en contra de las convenciones en derechos humanos. Y en ese contexto, contestando a su pregunta, antes de que entrara la nueva persona a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, digamos que el titular anterior en la época de Peña Nieto impugna precisamente en 2020 esta reforma y se va a través de una acción de inconstitucionalidad que apenas se resuelve el día de ayer precisamente y la Corte determinó que la prisión preventiva oficiosa efectivamente es inconvencional. Es un punto bien delicado porque habría que recordar que la Corte se pronunció, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que la prisión preventiva oficiosa, imagínense, se detiene a la persona antes de que se la resuelva. En algunas ocasiones se ha llegado a dar el evento o la situación en donde dura más el tiempo en que esa persona está detenida, aunque todavía no se resuelva el asunto y más allá de la penalidad que amerita. La prisión preventiva oficiosa implicaba que al presunto responsable se le pudiera detener anticipándose a una pena que todavía no existía, dicho de otra manera. Esa es música de fondo, esa es de nuestros patrocinadores. Perdón, no sé qué está pasando. Y bueno, en ese contexto déjenles, les platico que esta reforma que es la más importante, digamos, no de los últimos 20 años, sino en la historia de nuestro país en materia penal fiscal, me acuerdo de mi dentista, no sé por qué, miran mis traumas de la niñez. Digo, ay no, esa me duele. Bueno, en esa reforma penal fiscal lo que implicó es que el contrabando de fraudulación fiscal y simulación de operaciones inexistentes se equipararan a delincuencia organizada. Todo esto no es gratuito, todo esto también lo llevó a cabo nuestro país. Entonces, habría que pedirles a los organizados, si pueden avisar a las personas que están ahí arriba taladrando, si pueden. ¿Sí? Ah, gracias, muy amable. Es que los recuerdos del dentista son muy dolorosos y por eso. En ese sentido, entonces, contrabando de fraudulación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, cuando sean superiores a ocho millones y medio se van a equiparar a delincuencia organizada, se les aplica la prisión preventiva oficiosa y se aplica la Ley Nacional de Extensión de Dominio. El pequeño detalle es que al reformarse la Ley de Seguridad Nacional a la persona indiciada en esos delitos no se les da la información de la carpeta o no se les da acceso a la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque tiene el carácter de seguridad nacional. Vean qué terrible. ¿Y qué no es un derecho humano el acceso a la información de la carpeta? Claro que sí. Entonces, se estarían violentando, vean, la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué los legisladores quisieron adoptar el tema de la prisión preventiva oficiosa? Porque resulta que era una corriente creada por un filósofo y abogado alemán que propuso que se llevara a cabo en Alemania una filosofía o una tendencia que le llaman derecho penal del enemigo, que si bien es cierto ha tenido mucho éxito en Alemania, pues lo quisieron adoptar en México, pero bueno, resulta que somos culturas distintas, son regulaciones jurídicas diferentes y se aplicó efectivamente bajo esa tendencia, la famosa tendencia del derecho penal del enemigo. Es decir, que aquel presunto delincuente se le prive de sus derechos y se le aplica la prisión preventiva oficiosa, se le aplica la ley de seguridad, bueno, todas estas leyes que dijimos en la reforma, pero también la ley nacional de extinción de dominio. ¿Qué implica eso? Que también pueda perder todo su patrimonio. Todo esto sonaría muy interesante, pero cuando ya lo vemos en la práctica, como algún día lo comentaba en algún otro foro, la autoridad tuvo una idea un tanto cuanto tergiversada quizá de la figura de los famosos que le llaman ahora factureros. Si vemos… Dentro de eso están incluidos los factureros. Exacto, sí, porque uno de los delitos que se incluyen, como ya habíamos comentado, es la simulación de operaciones inexistentes que ya también en 2020 se reforma o más bien se crea el artículo 113 bis y este 113 bis establece una penalidad máxima de nueve años y es la misma penalidad tanto para el que vende como para el que compra las facturas. Hasta ahí uno diría que lo hable, que bien, que interesante. Sin embargo, la forma a través de la cual se pretendió regular nos deja mucho que desear, nos deja mucho que estudiar. Y en términos muy breve, permítanme, les comento, resulta entonces que si una persona le vende presuntivamente a otra las facturas, se tendría que iniciar un procedimiento administrativo bajo el 69, que vamos a ver en parte algo de esto, y tendría que llevarse a cabo en términos del 69 ese procedimiento administrativo que ya todos conocemos. Sin embargo, recordarán que la Suprema Corte también en 2019 permitió, a través de una jurisprudencia, que se pudiera determinar la inexistencia a través de facultades de comprobación, es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica. Sin embargo, recordarán que en el 69B, ya cuando la autoridad determina la inexistencia de operaciones, le llama que está en una situación definitiva. Y la verdad es que no es cierto, y perdón que lo diga de esa manera. Estaría en una situación definitiva el presunto EFO, es decir, el que emitió las facturas de operaciones simuladas, hasta que agote todos los medios de defensa. Eso se llama en materia de amparo principio de definitividad, es decir, recurso de revocación, juicio de anulidad, juicio de amparo, recurso de revisión ante la Corte. Pero lo que ha llegado a suceder, tristemente, es que la autoridad ha interpretado que cuando ya está en definitiva y supera esa cantidad que dijimos, se va a carpeta de investigación y ya le inician la carpeta de investigación y le pueden aplicar hasta la extinción de dominio. Y yo diría, espérame tantito, si la autoridad inicia una carpeta en ese sentido, como le acabo de señalar, se estaría violentando el debido proceso. Porque recuerden que el artículo 17 constitucional previene lo que le llama la tutela judicial efectiva. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pues es el derecho que tiene todo gobernado a defenderse de los actos de la autoridad. Es decir, le están iniciando una carpeta antes de que sea definitiva la situación que acabo de señalar como EFO, como definitivo en inexistencia de operaciones. Y déjenles adelanto un punto, ya que tuvieron a bien venir en estas condiciones, en esta nueva sede y con este tráfico, pues les voy a dar un tip maravilloso. Resulta que la Suprema Corte de Justicia, en 2019, como ya lo comentaba, crea esta jurisprudencia que permite que la autoridad pueda, entre comillas, determinar la inexistencia de operaciones vía facultad de comprobación. Pero, dicen que el pero echa a perder muchas cosas, pero aquí no, pero en ninguna parte de esta tesis de jurisprudencia establece que la autoridad lo pueda hacer en forma presuntiva. ¡Ups! Y recuerden entonces que hay un principio que se llama de legalidad y el principio de certeza jurídica y el principio de seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad solamente puede llevar a cabo los actos que la ley le permite. O, y en este caso, la jurisprudencia. Por tanto, si la jurisprudencia no establece que la autoridad vía facultad de comprobación pueda llevar a cabo la determinación presuntiva de inexistencia de operaciones y si la autoridad lo lleva a cabo, esa revisión electrónica de gabinete o visita domiciliaria carecería de validez e implicaría nulidad lisa y llana. ¿Cómo la ve? Pero ahí no acaba la historia de terror. Si ya sabe usted cómo soy, cómo me preguntan ese tema que me encanta y le diría que aparte hay otro punto interesante. Si una persona le vende a otra, presuntamente una factura, en el momento en que le vendió la factura por la cantidad que usted guste y mande, se estaría causando un perjuicio al fisco federal, sí o no. Bueno, en la exposición de motivos de 2013, donde vienen todas estas reformas que acabo de señalar, pues la autoridad se cansa, digo, parece que repite como 30 veces la palabra facturero y señala que el facturero le está generando un boquete al gasto público y que es una amenaza, etcétera, etcétera, que no lo dudamos. Pero si lo vemos con una óptica crítica, objetiva, jurídica, se causa realmente un perjuicio al fisco federal si una persona le vende una factura a otra, sí o no. Allá atrás, compañero, ¿cómo se llama usted? Sí. Héctor, ¿qué opina? Sí se causa una afectación al fisco. Sí. Tajante. Es monosilábico aquí el compañero, dice sí, punto, ok, está bien, no se enoje. Bueno, recuerden que si no me equivoco el artículo 92 del Código Fiscal establece, perdón, ¿usted iba a comentar algo? Está decidiendo hasta que él haga deducible. Exactamente. Es nada más expedido. Exactamente. ¿Su nombre es? Lisset. Lisset, muchas gracias, qué bonito nombre. Fíjense, como bien y atinadamente comentó la compañera Lisset… Pero en el final de cuentas lo va a ser deducible, digo, no lo va a tener ahí como… Espéreme tantito, no se me enoje, déjeme, acabo la película para que no se me enoje. Aquí no es como las traducciones que hace la Secretaría de Gobernación de las películas que dice, el jardinero asesino, no, ¿para qué la voy a ver? No, pues ya me dijeron la película de qué se trataba. Resulta que efectivamente, pues como para qué va a comprar alguien una factura si evidentemente es para deducirla. Pero el 113 bis se queda en ese pedacito. Cuando una persona le vende una factura a un comprobante fiscal digital, que por cierto, déjenles comento, entre otras tantas inconsistencias, hay un concepto que tal vez conozcan que se llama principio de taxatividad, que es una palabra inmediata rara. ¿Qué significa eso de taxatividad? Que todos los delitos, cuando los describe la autoridad en el tipo legal, tienen que ser lo más claro posible para que cualquiera lo entienda. Y resulta entonces que la autoridad dice, cuando una persona le compra a otro un comprobante fiscal, pues el comprobante fiscal es el que me da el señor Herrero, el señor Carpintero, el señor Albañil, que les tengo mucho respeto, pero no se llaman comprobantes fiscales, se llaman comprobante fiscal digital por internet. Ni eso supieron decir los señores legisladores, qué pena. Bueno, el punto entonces es que se tiene que causar un perjuicio efectivamente, como para qué voy a comprar la factura y todo ese show que se lleva a cabo si no es para que tenga un beneficio. Bueno, entonces tiene que haber un beneficio, tiene que haber un perjuicio, tiene que haber un engaño. Si se dan esos tres elementos, ¿me recuerdas un nombre que se me olvidó? Valentín, Valentín, como el cantante Valentín. Pues, ¿qué cree? Ya no sería el 113 bis, sería el 108 defraudación fiscal. Entonces, la autoridad tendría que recaracterizar el delito. Entonces, como para qué hicieron toda esa parafernalia, para irse a comer una bagueta en frente de la Torre Eiffel, tal vez sí. Para recibir muchos aplausos, tal vez sí. Para decir que se está combatiendo al facturero, quizás sí. Pero a final del día, realmente el perjuicio ya existía y se va a regular entonces en el 108 del Código Fiscal como defraudación fiscal. ¿Cómo la ve? En pocas palabras, entonces, ¿no está de acuerdo? Ah, si le pueden proporcionar. Bueno, es que, como dicen, se ve muy bonito de entrada, pero de fondo está muy deficiente. Inclusive, por ejemplo, un sistema de facturero presentan sus declaraciones en tiempo y todo eso, como si lo estuvieran declarando, como si tuvieran gastos y todo eso. Digo, es fingirle al tonto. Digo, la Hacienda dice, bueno, es que ustedes están defraudando al fisco. Bueno, es que aquí está mi factura que vendí, menos deducciones que tengo, etcétera, etcétera. Digo, es un es que, bueno, me imagino que en este punto va más allá de lo que la autoridad quiso hacer. Efectivamente, ¿su nombre es? Margarito. Margarito. Fíjese que tiene todo lo que acaba de señalar, tiene la boca y hay una razón, porque resulta que la autoridad, incluso en esta exposición de motivos, hace toda una referencia del modus operandi de los cefos y de los cedos. Y efectivamente, los que son los más cumplidos son los delincuentes, son los que están al día. Y los primeros dos años están al día, declaran. Casualmente, la autoridad no se percató, casualmente, de que estaba en un domicilio, que era una empresa constructora, pero estaba en una zona marginada. Casualmente, ¿no? Se dio cuenta y ya tapado, ya que se ahogó el niño, como dicen, ¿no? Se tapa el pozo. El tema es que, desafortunadamente, también hay que decirlo, pues la delincuencia organizada actúa a través de testaferros, de prestanombres. Si alguien ya tuvo la oportunidad de leer este libro, que ojalá fuera de Agatha Christie, de terror, pero no fue real y se llama La estafa maestra, pues veríamos que, tristemente, de repente llegan con una orden de aprehensión, detienen a un señor que es el que hace la limpieza en Chiapas y dice, es que usted se quedó con 50 millones de pesos. Y dice, señor, con su escaso español, si tuviera 50 millones de pesos, no estaría barriendo la escuela. Entonces, tristemente, pues hay que decirlo que la autoridad o la legislación va muy lenta en comparación con la forma en que actúan los famosos factureros. En pocas palabras, pues no existe un perjuicio directo en el momento en que se envía una factura, sino, como bien dice la compañera, hasta el momento en que se deduce. Y no doy ideas, pero, y no lo tomen como ideas, pero, ¿qué sucedería si de repente el exnovio o la exnovia le aplica jurídicamente lo que un amigo le llamaba una postenga jurídica? Y yo buscaba en el diccionario cuál es la postenga, no encuentro, sería la postilla, no es la postenga, es a postenga, ¿no? Y esa es una figura jurídica que nadie se les va a decir, excepto su servidor. Y resulta entonces que se enoja con su novio, que era el director de la empresa, este era el contador o contadora, no voy a decir que es mujer, sino va a decir, es misógino, bueno, hombre o mujer, lo que ustedes quieran. Y le manda, o quimera, dice, no sé, ahí sí ya son terrenos más escabrosos. Y resulta que le manda una factura a la empresa por 10 millones de pesos. ¿Lo conocen? No. ¿Lo pagaron? No. Pero resulta que hay un personaje shakespeariano en el 69 Beter que se llama Tercero Colaborador Fiscal y dice, oye, yo me enteré que este cuate anda haciendo operaciones ahí medias raras, que incluso puede ser hasta hacker, perdón. ¿Consiguieron una factura? Sí, consiguieron una factura de medias raras. Bueno, entre que son peras, son manzanas, ¿qué creen? Le pueden iniciar una carpeta de investigación, le restringen sellos digitales, le pueden aplicar hasta la ley de extinción de dominio. ¿Y conocen al que invitó la factura? No tengo ni idea. Ni siquiera lo son empresas. Exacto, ni siquiera lo son, no pagaron. Entre que son peras, son manzanas, desgraciadamente como está la regulación al día de hoy, se podría iniciar una carpeta, se le restringen y se echa pera de una empresa. Por ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque considero, salvo su mejor opinión, que este tipo de reformas se hicieron en el escritorio, sobre las rodillas, para cumplir con los requisitos de la OCDE, pero a su manera. Como dicen, hay dos formas de hacer las cosas, como establece la ley o a mi manera. Y el legislador lo hizo a su manera. Pero bueno, esa sería mi opinión al respecto. Y sí, yo avalo y estoy completamente de acuerdo que en este caso, pues la autoridad ya se había tardado muchísimo. Y espero, no he acabado de leer toda la resolución, porque apenas está el proyecto, todavía no se publica, porque también declararon e invalidaron algunos artículos de la ley, de todas estas reformas que le acabo de señalar. Nada más para darle una probadita de ese escenario. Resulta que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que por cierto, dicho sea de paso, tan me indignó la ley, me empezaron a salir perrillas de repente, fui a ver al oftalmólogo y dice, pues es que leíste a la Ley de Extinción de Dominio, por eso te salieron esos bichos. Pues resulta que esta ley, que en los primeros artículos dice que respeta todos los derechos humanos y demás, pues tiene una violación flagrante, directa, ofensiva a los derechos humanos. Nada más, como una mera probadita le comentaba, que en el momento en que se den los supuestos para la aplicación, ah, gracias, de la Ley de Extinción de Dominio, el Ministerio Público Federal tiene el derecho de iniciar ante un juez de extinción de dominio que todavía no existe ni que es ante el juez en materia federal, de distrito, un juicio de extinción de dominio en donde le pueda asegurar todos los bienes donde presuntamente, o con los que presuntamente se comitió ese lícito, o incluso cuentas bancarias y demás, o bienes muebles, bienes inmuebles. E incluso antes de que se acabe el juicio, ya se nos fue la luz de otro lado, incluso antes de que se acabe el juicio, los puede sacar a remate. En mi rancho hay un derecho que se llama debido proceso, no puede sacar a remate hasta que no se declare uno culpable. ¿Y qué va a decir la autoridad? Mira, ya los vendí, usted disculpe, perdóname, pero es que ya vendí tu rancho, ya vendí tu inmueble, pero no te preocupes, ahí te compras otro, gracias. Esa es la forma en que se regula la ley de extinción de dominio en nuestro país, por dar una referencia muy genérica. Espero haya contestado su pregunta, señor. Así que no necesitan leer libros de terror, basta con que lean estas leyes que les acabo de señalar. Y bueno, pero precisamente estamos acá para encontrar esas inconsistencias y puntualmente decir las cosas como son. Y bueno, pues ahí le recomiendo a mi hijito de Thomson Reuters, que con esta reforma, bueno, pues se convalida un poco lo que habíamos presumido de parte de la autoridad en esas inconsistencias legales. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Continuaríamos entonces, y si no están de acuerdo, también es válido. Objeción, no estoy de acuerdo, porque eso es una maravilla, está bien hecho. Bueno, en ese contexto entonces comentábamos que existen dos tipos de actos. Ahora sí, la Suprema Corte de Justicia desde hace ya algunos años ha resuelto que las autoridades administrativas, concretamente las autoridades fiscales, tienen dos tipos de facultades, las facultades de gestión y las facultades de comprobación. No es un acto jurídico. Digo, suena ofensivamente lógico, pero alguien lo tenía que decir y se hizo. El tema es que finalmente, pues ya lo resolvió en ese sentido la Corte, pero gradualmente entonces la autoridad empezó a crear otro tipo de invitaciones, pero que podríamos llamarle de cumplimiento de obligaciones. Y esos, efectivamente, esas cartas más bien, ya son actos administrativos. ¿Por qué? Porque ya implica una multa, ya implica un crédito fiscal, ya implica una sanción, ya refiere que... Recuerden que la autoridad señala, si no cumples con esto, te voy a imponer una multa de tanto. Entonces, ya es un acto administrativo. Esos sí son actos administrativos. ¿Vamos bien? Entonces, las primeras, digamos, en su primera modalidad, 1.0, por decirlo así, pues no, no eran actos administrativos. Pero todos los demás actos o invitaciones o carta que se conoce como cumplimiento de obligaciones fiscales, sí son actos administrativos y en su caso pudieran ser impugnables. ¿Correcto? Pero va más allá y la Corte establece entonces que a través de las facultades de gestión la autoridad puede vigilar al cumplimiento de obligaciones. Y así vemos que de repente, así como esa película viejita de los Gremlins que se empezaron a reproducir por todos lados, pues bueno, recordarán que en ese contexto pues también como que la autoridad le empezó a dar mayor atención a las facultades de gestión y de repente encontramos facultades de gestión en todos lados. y espérenme tantito, ahorita cierro este círculo. Pero por otro lado, nos queda clarísimo que la facultad por excelencia mediante o a través de la cual la autoridad únicamente puede verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes por autonomacia, ¿cuál es? Pues la visita domiciliaria. Decía Karsten en una declaración, es que la UNAM es la universidad más importante por autonomacia. Pues sí es la más importante, pero la autonomacia no existe, es antonomacia. Así le cambió el señor. Pues es muy bueno como economista, pero a veces como orador, aunque recibió su premio últimamente no tanto. Y en ese contexto existen tres facultades, visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Diríamos que esas facultades de fiscalización serían la excepción a la regla, porque en principio el contribuyente se autodetermina, lleva a cabo su declaración y como dice por ahí algún autor, pues no va a estar la autoridad atrás de él a ver si cumplió o no. Simplemente podrá, con base en la información que tiene la autoridad de ejercitar o no sus facultades de comprobación. Y vean qué hermosura y qué chulada lo que dice la Corte. Solamente a través de las facultades de comprobación le podrán requerir al contribuyente que exhiba su contabilidad. ¿Qué elementos integran la contabilidad y en dónde se encuentra regulado? Evidentemente, artículo 28 del Código Fiscal. Y recientemente el 32B-TER que, curiosamente, y bueno, ya les estoy dando todo el platillo de una vez, recordarán que recientemente, si no me equivoco, en 2022, se crea el 32B-TER que regula lo que para el 2023 se espera que va a hacer una ondanada de requerimientos del famoso beneficiario controlador que tanto se ha hablado. Y van a decir, a ver, espérame, estabas hablando de la contabilidad y ya te me saliste del riel, estás hablando del beneficiario controlador. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho porque el segundo párrafo del 32B-TER establece que para efectos de este código, todo lo referente al beneficiario controlador va a tener el carácter de elementos que integran la contabilidad. Ups. Quiere decir entonces que el 28C sale una extensión en el 32B-TER y eso es bueno. ¿Por qué? Por lo que ahorita vamos a comentar. Entonces, recapitulando, la autoridad le puede requerir toda la información concerniente a la contabilidad del contribuyente única y exclusivamente a través de sus facultades de comprobación, sea visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. ¿Ya? ¿Vamos bien? Y déjenles comento. En ese contexto, la autoridad entonces empieza desde hace algunos años a poner un poquito de desorden. O como dijera ese gran filósofo que le gusta tanto al señor presidente Don Chicoche y la crisis, pues los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Es decir, no me pidas, diría el contribuyente a la autoridad, por vía de facultades de gestión, documentos que tienen que ver con la contabilidad. Porque de ser así entonces ese acto sería ilegal. Entonces, estaría, claro, como un atajo, una vía rápida. Y entonces, ¿por qué lo estaría haciendo la autoridad? ¿Por costumbre? ¿O porque qué porcentaje de la población se les ocurre a ustedes tendrían la posibilidad de asistirse e impugnar el acto? ¿Un 5 por ciento? ¿Un 3 por ciento? ¿Un punto 0,1,1 por ciento? Bueno, pues por ahí va la jugada. Y resulta entonces que el compañero Margarito va a decir, híjole, ¿para qué me senté aquí? Es broma, es broma. Le pide una solicitud y es un derecho humano una devolución de saldo a favor que cada día le pone cada vez más pretexto a la autoridad, pero por ahí la ex jefa de Elsa decía que mensualmente regresaban 46 mil millones de pesos. Yo no sé, ha de ser en Wakanda o ha de ser en el país de las maravillas, pero no creo que sea en México. El tema es que resulta que el sexto párrafo, fíjense qué bonito ahí, subrayenlo con esa tinta que pica los ojos, sexto párrafo del artículo 22 y el séptimo del mismo 22 previene que en el procedimiento administrativo para el trámite de la devolución de saldos a favor la autoridad le podrá requerir al contribuyente mayor información sin que necesariamente ejercite sus facultades de comprobación. Ups, o sea, ¿me puede pedir documentos de mi contabilidad? Sí, y pone esa leyendita que le encantó y les voy a decir dónde salió, que no necesariamente estará ejercitando sus facultades de comprobación. Ya está poniendo el desorden la autoridad, pero habíamos señalado con mucha anticipación que el desorden empezó hace más de 10 años con el 42A del Código Fiscal y resulta que este artículo señala que la autoridad de la autoridad alteración ! ¡Gracias!